Pero ven acá, amiguito, y tú no vas para la escuela hoy. No, vecinita, yo no voy hoy. La vecinita. La escuela, 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 la Vamo pa' la escuela, amiguito, o te vas a quemar, como el vecinito. Tú te vas a dar más chile en el colmado, y te piste a jugar pa' que llegó. Cuando llegaste a la escuela, no sabía qué decir al profesor. Te veía con tu una historia, que a mi vecinito le pasó. Él se quedaba jugando, y por eso en la escuela no pasó. Vamo' pa' la escuela, amiguito, que esto cada día está más duro. Y si tu no estudias... Dime cuál será tu futuro. Así no. Vamo' pa' la escuela, amiguito, o te vas a quemar, como el vecinito. Así no. Vamo' pa' la escuela, amiguito, o te vas a quemar, como el vecinito. Así no. Vamo' pa' la escuela, amiguito, o te vas a quemar, como el vecinito. ¡Vamos para la escuela, amiguito! ¡Vamos para la escuela, amiguito! ¡O te va a quemar! ¡Como el vecinito! ¡Así no! ¡Vamos para la escuela, amiguito! ¡O te va a quemar! ¡Como el vecinito! ¡Con mucho cariño! ¡La que está siempre cerca de ti! ¡La vecinita! ¡Doblea el fiscal! ¡Río con los profesores! ¡Y recuerda que la gloria es adiós! ¡Como el vecinito! 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 ¡Como el vecinito!